Estamos resolviendo los problemas básicos del movimiento circular uniformemente variado. El movimiento se hace en una trayectoria circular y hay aceleración, que en este caso se llama aceleración angular. Y el problema presente es averiguar la velocidad angular final. Nuestro problema dice la aceleración angular es menos 3.5 radiales sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que es una desaceleración. La velocidad angular inicial es 8 radiales por segundo. La pregunta, ¿cuál es la velocidad angular final? Y el otro dato, el tiempo, es igual a 2 segundos. Importantísimo en la solución de todo problema de física es detectar qué es lo que nos pregunta. ¿Cuál es la incógnita? En este caso, velocidad angular final. Siguiente paso es detectar los datos que el problema nos está dando. En este caso, aceleración angular es igual a menos 3.5 radiales sobre segundo. Quiere decir que el objeto está frenando. Velocidad angular inicial es 8 radiales sobre segundo. Y el tiempo es 2 segundos para hacer el cambio. La fórmula de velocidad angular final es velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Ahora tengamos mucho cuidado, mucho cuidado al hacer la sustitución de datos. Porque en este caso, la aceleración tiene signo negativo porque es una desaceleración. Es decir, el objeto está frenando. Mucho cuidado con este signo. Y bien, ahora entendemos que lo primero que procede a hacer es el producto de menos 3.5 por 2. Y el resultado nos va a dar menos 7. Mucho cuidado porque lo tenemos entre paréntesis para seguir el procedimiento completo. Ahora observamos pues que tenemos más menos 7 más por menos da menos. Y el 7 al salir del paréntesis nos queda como negativo. Y luego nos queda que la velocidad angular final es igual a 8 menos 7. Al hacer la operación de 8 menos 7 nos da 1. Y ese es el valor numérico de la velocidad angular final en este caso. Que es sensiblemente menor al de la velocidad angular inicial debido a que la aceleración está frenando el movimiento. Ahora nos toca escribir la respuesta. No es lo mismo resultado numérico que respuesta de la velocidad angular final. Es igual a un radian sobre segundo. En el movimiento bajamos de 8 radianes por segundo a un radian por segundo. Con una desaceleración de menos 3.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Con una desaceleración de menos 3.5 radianes sobre segundo a un 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 radianes sobre segundo a un